¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les contamos del nuevo bono de 5.000 pesos para desocupados. Inscripción. Visita en Facebook la página de Trámites y Cobros ANSES. Seguinos para hacer crecer esta comunidad. Recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Si te gusta el mundo de las novelas, resúmenes y biografías, visita nuestro canal hermano de Novela. Para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo, visita nuestro canal Jubilados en Red. Background TV. Un canal online con contenidos variados que cada vez crece más. Visítanos y entra en nuestra comunidad. El Ministerio de Cultura, en conjunto con el Banco de la Nación Argentina y ANSES, pusieron en marcha hace unos meses el programa Más Cultura Joven. Es una política pública que iguala las oportunidades en el acceso a la cultura de los jóvenes de la Argentina, impulsando la reactivación de este sector, protegiendo y creando miles de puestos de trabajo para artistas, productores y trabajadores de la cultura de nuestro país, señala la página web oficial de ANSES. Las inscripciones han cerrado el pasado 15 de diciembre. De todos modos, la página oficial ya anunció que pronto abrirán de nuevo para un grupo de beneficiarios. Pronto estarán disponibles las nuevas fechas de inscripción, dice el organismo. Pueden acceder titulares de Progresar sin límites de edad, jóvenes entre 18 y 24 años, titulares de Asignación Universal, Asignación por Embarazo, Pensiones no Contributivas por Invalidez. El programa Más Cultura brinda descuentos y beneficios exclusivos para todos sus titulares y un bono de 5.000 pesos que se puede usar hasta el 30 de abril, al que pueden acceder a través de su tarjeta virtual que la activan desde la aplicación oficial del Banco Nación. Con ese dinero podrán acceder a entradas al cine, teatro, espacios culturales, comprar libros, instrumentos, artesanías, pagar cuotas de cursos y talleres. Busca igualar las oportunidades en el acceso a contenidos y experiencias culturales a más de 1.5 millones de jóvenes argentinos, potenciando la reactivación de este sector y la creación de miles de puestos de trabajos. Para inscribirse debes ingresar en la página web oficial más.cultura.gob.ar o ingresando a mi ANSES Programas y Beneficios Más Cultura con tu Quil y Clave de la Seguridad Social. Completar el formulario y esperar un correo electrónico del BNA+, donde se indican los pasos a seguir para utilizar la tarjeta virtual. Quienes no pueden usar la tarjeta virtual pueden solicitar la física aclarándolo en el formulario de inscripción. Ampliar la información de este video entrando a nuestro blog www.trámitesycobrosanses.blogspot.com Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete. Recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activá la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo video.